familia querida como están seguimos aquí paseando por san luis potosí seguimos aquí paseando por san luis potosí después de un día de muchas actividades después de un día de muchas actividades fuimos a comer unos esquites y ahora no vamos a perdonar unos taquitos aquí en la fragua fragua abierto desde 1987 vamos a ver qué está pasando aquí adentro con permiso con permiso para que se les antoje para que se les antoje gringa de chorizo gringa de bistec gringa de bistec allá al fondo unos taquitos de costilla saquitos de costilla aquí las cebollitas preparadas las tostaditas para los volcanes muy bien muy bien muy bien pues el equipo acá está el equipo como andan de hambre no vamos a perdonar verdad unos buenos taquitos bueno pues aquí seguimos familia con el equipo de viva méxico vamos a cenar unos buenos tacos y nos vamos a dormir mañana día pesado ferdi mañana que hay mañana mañana recordarles a retiro en la universidad san pablo para quienes quieran asistir y sobre todo rosario masivo por la paz por las familias de san luis potosí 6 de la tarde plaza de armas afuera de catedral ya habló el ferdi ya habló el ferdi bueno vamos a hacer un recorrido aquí por los por los tacos hay una taquería dos taquerías tres taquerías vean mucho ambiente mucho ambiente mucho ambiente aquí en san luis potosí bueno familia pues simplemente quería compartir con todos ustedes lo que estamos viviendo en esta gira por los 32 estados de méxico hay que también promover los lugares donde se come auténtica comida mexicana vamos vamos por los tacos les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana dios mediante en la mañana estuve en tu evento yo que soy del disco muchas gracias por todo el apoyo claro que sí que venga es que ahorita te vi mañana vamos a estar a las 6 de la tarde del rosario ojalá nos acompañar excelente hoy hoy yo lo hice gracias por todo el apoyo no 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 hola cómo estás mucho gusto encantado a ver su cámara si a ver aquí hay mejor luz muchas gracias muchas gracias gracias un fuerte abrazo al alcalde a toda la familia y no dos mañana dios mediante ok ánimo buenas noches gracias hasta luego bueno familia aquí seguimos aquí seguimos aquí está el chiquen chiquen boy el profe el profe el auténtico profe allá sahit sahit cuidándonos sahit cuidándonos a distancia y bueno pues buen provecho gracias gracias buenas noches buenas noches mucho gusto claro hola buenas noches cómo estás hola estamos en vivo eh gracias hermano buenas noches hasta luego bueno pues seguimos mira nada más vea nada más el color eh naranja tacos miren la gringa al pastor cebollitas preparadas viva san luis potosí viva méxico ánimo dios los bendiga